Hola amigos de los canarios, hola amigos de Timbrau hoy voy a enseñar un truquillo, vaya que no se me había ocurrido pero que me acaba de pasar, y os lo pongo por si os pasa a ustedes y va a ser ya 6 hembritas ya con sus huevos 4, 4, 4, 5, 4 y 4 ya hemos visto que no me ponen más, así que no espero más y los pongo ya ya le he quitado los machos y mirad lo que me ha pasado veis ese puntito de ahí que veis, se me ha cogido con un granito, lo he extruado y se me ha roto el huevo, un poquito digáis no, ese huevo es para tirarlo, hay que desecharlo porque se pone malo pues hay solución para eso, para arreglar el huevo ahora lo voy a hacer como yo lo he hecho, esto me enseñó mi padre hace muchos años el picotazo ahí y voy a arreglar el huevo para que podamos sacarlo vemos ahí pinta uñas, pinta uñas, yo utilizo un color azulito si puede ser gris, gris, si hay rojo, rojo, el que sea ¿no? y esto con los huevos del año pasado me sacaron con el pinta uñas lo digo de verdad, que funciona vemos el picotazo que tiene, pues le untamos una capita lo normal es que no salga, pero salen algunos sobreviven, doy fe de que esto funcione tiene que ser rápido, no puede ser de un día para otro porque si me se acaba de romper, coge bacterias, le entra y pudre el huevo rompe el embrión vemos ahí el picotazo le damos una dos con dos creo yo que es suficiente ¿lo veis? ahí tenemos ya como el huevo un poco pintado lo vemos ahí, esperamos que se seque y ya se lo ponemos la canaria y sobrevive sobre todo esto lo he hecho yo cuando tenía muchas gallinas y pavos que al menear se rompe muchos huevos le da y os garantizo de que sobrevive el embrión y que sale ya iré yo grabando a ver como va el huevo a ver si ha sobrevivido o no vaya, o si está pisado porque no se sabe todavía no lo hace hasta que pasen seis días y con esto lo que conseguimos en vez de coger, desecharlo intenta aprovechar a ver si tuviera el embrión todavía vivo pero siempre lo digo hay que hacerlo rápido nada más que lo detectéis, lo hacéis y funciona muy pero que muy bien para que sepáis otro truco más pues está otro amigo de los canarios está otro amigo de los timbrados hasta luego